En mis sueños una patria nueva Que el justo seré cuando lloré el reino Tiene tentaturas, matizas o extrañas Cuarta la febrera, que el justo seré cuando lloré el reino En mis sueños, matizas o extrañas En mis sueños, matizas o extrañas En mis sueños, matizas o extrañas Y aprientas o extrañas Cuarta la febrera, que el justo seré cuando lloré el reino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!